Porque en el séptimo festival del chamamé regional, hasta siempre Miguel Gamarra, aquí está Juancito Barbona y Susu Campero, junto a Bautista Cardoso. Hola, hola, sí, uno, dos, dos, hola. Ante todo queridos amigos, buenas noches, un placer enorme estar nuevamente con ustedes, por supuesto, gracias por el silencio, gracias por ese respeto, gracias a los amigos colegas, gracias a Jorge, gracias a ustedes, gracias profe. Bueno, nosotros no podíamos estar ausentes también en este humilde homenaje a este amigo que se nos ha dejado físicamente, pero nosotros vamos a estar arrancando la noche musical en este séptimo festival del chamamé regional, Juancito Barbona y Susu Camperos, señores, ¡oh, jovena! Así comenzamos, señores, buenas noches. Juancito Barbona y Susu Camperos para todos, ¡oh, jovena! Juntos ¡A la mano de Gabnar! ¡Las producciones arriba! ¡A ver, César, mujer! Juancito Barbona y Susu Campeos ¡Gracias! 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 Y bueno, nosotros hemos preparado algo también para este amigo que nos ha dejado físicamente. Y bueno, creo que todos vivimos conmojados por la ausencia de él, pero nos dejó el camino abierto del chamamé, nos dejó esa amistad profunda, por supuesto, en el Club Central, que no vamos a olvidar nunca, donde nos encontremos, vamos a recordarlo, vamos a estar, no vamos a sacar el sombrero y ese minuto de silencio va a ser a la memoria de Miguel Gamar. Y bueno, yo realmente agradecido a Juancito porque me ha convocado para esta noche. Y fuimos amigos, vamos a ir siendo amigos de él, por supuesto, hasta la eternidad y a su familia también, a doña Graciela, a sus hijas, a los amantes, familia, que están ahí. El respeto y el silencio son para ustedes. Vamos a hacer este tema que hemos preparado para él, con mucho amor y con profundo sentimiento. Para vos, Miguelito, yo sé que nos vas a escuchar del cielo y de una estrella. ¡Vamos! ¡Vamos! Familia Gamarra, con mucho cariño, y para vos, hermano Chama Becero. Ahí va queriendo, para los deportores también. ¡Vamos! 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 Y no de mayos recuerdos de otra, ocurría la tarde y silenciosa se callaba. Las aves se ubicaban cada cual en su altura. Por las redes sociales recorrió la noticia que no pude creer. Que se nos fue el más grande, el más grande defensor del chamamé. Me puse a mirar las estrellas y la encontré riendo. Ya con sus grandes chamaméceros. Y hoy me dije, ya está junto a Dios, haciendo paz a Miguel Gamaya. Jamás te vamos a olvidar. Acá te estamos llorando. Sabemos que algún día nos vamos a encontrar. Al compadre una acordeona y un lajer de guitarra. Y siempre vas a estar aplaudiendo a cada escenario donde te encontrarás. Hoy estás en el coro celestial. Haciendo patria por el chamamé. Organizando fineteada, doba, festivales y en un solidario. Eso no puedo entender. ¿Por qué te fuiste, Miguel Gamaya, si tuviste mucho que hacer? Hoy, hoy el pareja de San Pedro se vistió de juntos. ¿Por qué un hijo de la tierra ya no estaba en ese lugar? Hoy descansa en paz. Hoy descansa en paz. Y yo sé que voy a acercarme el sombrero donde vaya. Y el minuto de silencio será tu memoria, Miguel Gamaya. Hoy descansa en paz. Nosotros que somos tus hermanos jamás te vamos a olvidar. Hoy tu rancho se ha vuelto pa' pena. Tu señora no encuentra consuelo. Yo sé que me ha de necesitar el abrazo, el chamigo y el cómo andar. Hoy tus amigos dicen que el silencio está en la calle. Y hoy el central está de luto. Gamaya se marchó para siempre, para siempre junto a Dios. Adiós, Miguel Gamaya. Muchas gracias. Realmente le quiero decir. Hoy he pedido tantas cosas. Que no me quiebre porque no es tan fácil. No es tan fácil estar acá. Y no es tan difícil. Le pedí a Miguel esta mañana. Que me aguante, que no me quiebre. Porque no es tan fácil, le digo nuevamente, estar acá. Y hoy también sabemos que él está junto a su grande chamamecero, Arieto Alfonso. Está con él haciendo patria por nuestra música. Y nada menos. También quiero pedir un minuto de silencio con el mayor respeto a un amigo que no se fue. Que se fue hace poquitas horas. Lo ha dejado. Un amigo que tuvo que ver mucho también. Con las organizaciones. Donde estaba el central estaba presente. Me estoy refiriendo al central, por supuesto, a la agrupación Gaucho Gil que se vestió de loto. Y hoy una espuela quedó archivada a las botas. Ya no se va a escuchar. Y ese sombrero no ha de salir a flamear como flameaban los bailantas. Pero lo dejó bien sembrados porque estuvo hasta Salta, ha llegado. Por supuesto, le estoy hablando nada menos de nuestro amigo José Escobar. Y quiero pedir un fuerte aplauso para él también porque sé que está junto a Miguel Gamalda haciendo lo que nosotros hoy estamos haciendo. Para ustedes, hermanos chamameseros que están con Dios. ¡Acompañamos con las palmas, señores! ¡A ver cómo dice! ¡A ver cómo dice! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi saludo y mi respeto para la familia Gajarra, para tu señora Musica. ¡Gracias! Los aplausos, señores. ¡Qué barro! ¡Qué lindo! Por supuesto, veo la inspiración. ¿Uno más? ¡Vamos! ¡Uno más, Alejandro! ¡Oh, vaina! ¡Gracias! ¡Casando nuvia y capijara entre vallamos y vilarón! ¡He soportado mucha gelada y cortajora de paca abrada! ¡En tus orillas, Guay, Kiranó! ¡著ispecias por la florita porque dolices de Panturín! ¡Parecomante y carmitos de guaripola! ¡Ya me rebelan para vivir! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte el aplauso! Juancito Barbona y sus nuevos campeones, junto también a Alejandro, también rindiendo homenaje a su papá. Muchísimas gracias, muchas gracias a Juancito Barbona, gracias a Alejandro, a Bautista, acompañado de su papá, como siempre. Gracias a la gente que está siguiendo la transmisión, al amigo Carlito, Carlito Ojeda, muy lindo todo lo que están haciendo, excelente la música. Hola Jorge, muy linda la transmisión, feliz día para todas las madres, dale un abrazo grande a toda esa familia, muy buena la transmisión. Mika Fernández, gracias también al amigo Luis González, como siempre.